¡Carlos! ¡Pepe! ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va? Muy bien. Parece que tu tratamiento está funcionando bien. Sí. ¿Seguro estás yendo a tu control? No, de vacaciones, con los niños. ¿Pero y tu tratamiento? Lo estoy haciendo aquí, en la Follanini. Inauguramos un nuevo edificio que integra la más alta tecnología con un gran equipo de especialistas para que, sin ir más lejos, pueda contar siempre con la seguridad y la confianza que solo la Follanini puede dar. Nueva clínica Follanini. Sin ir más lejos, la clínica que todos esperábamos.